Es el fósil de un pez gigante de la época jurásica descubierto en el año 2003 en el municipio de Charcas, en San Luis Potosí. Este es el único en el mundo y según investigadores extranjeros que viajaron recientemente al país, se trata de una especie llamada estenocormus. No hay un espécimen en el mundo y esto es muy importante. La calidad de la preparación y el cuidado, sorprendentes resultados. Jeff Liston viajó desde Escocia para realizar estudios al fósil y dice se trata de una especie de la familia de los tiburones. El pez gigante descubierto en lo que hoy en día es el altiplano potosino y zona desértica revela un hallazgo evolutivo. Marca una división entre los peces óseos y los celáceos que es la familia de los tiburones. Estamos marcando un hallazgo evolutivo que además nos está permitiendo reconstruir cómo era el clima en San Luis Potosí hace 140 millones de años. Poca gente se imagina que San Luis estaba cubierto por mar. Sin embargo, este tipo de hallazgos nos está confirmando esa evidencia. Hace nueve años, el profesor Guillermo Alvarado realizaba un trabajo de campo para el Servicio Geológico Mexicano y narra el momento en el que bajo sus pies descubrió el fósil que hoy es un tesoro mundial. Y en una de las muchas caminatas en el desierto potosino, entre Charcas y Real de Catorce, caminaba en un cañón junto con otros ingenieros geólogos, pero al pasar sobre la roca que contenía estos huesos, inmediatamente me di cuenta que se trataba de un fósil. Hace millones de años, esta especie llegaba a medir hasta 15 metros de largo. El fósil resguardado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mide 2 metros. Tras la visita del investigador escocés, se logró confirmar que el pez tiene una edad de 140 millones de años y que las rocas en donde fue descubierto pertenecen a la época de los dinosaurios. Pero no solo eso, sino que además localizaron otros peces gigantes. El doctor Jeff Liston de la Universidad de Escocia, especializada en este tipo de estudios paleontológicos, investiga el fósil en la región, que resguarda tesoros como no hay otros descubiertos hasta ahora en el mundo.